La mediación es una forma alternativa de solución de conflictos, reconocidos por la ley y la constitución. Estos acuerdos son voluntarios, confidenciales e imparciales y tienen el carácter de ser sentencia ejecutoriada. Acompáñanos, resolvamos sus problemas. Centro de Mediación Amazónico. Somos el único centro de mediación de la Amazonía que cuenta con la certificación del Pleno del Consejo de la Judicatura, con el único fin de llevar a cabo mecanismos alternativos de solución de controversias que se encuentran reconocidos por la Constitución y la ley. Te ayudamos en casos de cobro de deuda, accidentes de tránsito, pensiones alimenticias, tenencia, visita a los hijos, linderos, inquilinato, pago de liquidaciones laborales, incumplimiento de contratos y más. Con la misma validez de una sentencia judicial, sin necesidad de gastar tiempo en un juicio, a través del diálogo puedes llegar a acuerdos con el apoyo de mediadores capacitados. Estamos ubicados en la Swasti y 10 de agosto. Teléfonos 099 83 29 39 7. Centro de Mediación Amazónico.